Muy bien, y seguimos en Conexión Parques, y como les comenté en nuestra visita a Neuquén, visité el Parque Industrial de Neuquén, y es un parque muy grande que tiene un consorcio de propietarios, y tenemos en línea a Fernando Paredes, que es el intendente de este consorcio, con quien vamos a hablar sobre lo que significa este parque para Neuquén y para el sector empresarial. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lina, ¿cómo estás? Un gusto poder charlar con vos. Muchas gracias por esta comunicación, estuve en el parque, realmente es muy grande, pero me gustaría que le repasemos a nuestra audiencia cómo es el parque, qué dimensión tiene, cuántas empresas están radicadas, y principalmente qué servicios. Digamos, un paneo muy rápido sobre la foto del parque hoy. Bueno, el parque industrial de Neuquén es el parque más grande de la Patagonia, tiene 914 hectáreas, tiene más de 320 empresas instaladas, y es un parque, digamos, que tiene distintos sectores y no están algunos próximos de otros. Por ejemplo, tenemos lo que denominamos Pineste y Oeste, después tenemos un sector que hace muy poquito se anexó al consorcio, que es el área de servicios y ex base aérea, y recientemente agregamos un sector muy grande, que es donde se están asentando empresas, que lo denominamos Z1. En total son 914 hectáreas. Claro, y este parque, ¿cuántos años tiene de fundado? Mira, el parque cumplió el año pasado 50 años, y el consorcio se fundó en el 74, con lo cual el próximo año, el 2024, vamos a estar cumpliendo el consorcio CAPIN, que es Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén, va a estar cumpliendo 50 años. Bueno, o sea que, digamos, es un consorcio que ya tiene muchos años en su dinámica, y hoy, ¿cómo está conformado ese consorcio? ¿Este es un consorcio público-privado? Es un consorcio privado, tiene un representante de la Subsecretaría de Industria, es el administrador general, depende, digamos, de la subsecretaría, depende de la provincia, pero mayoritariamente es privado, y el personal que tiene el consorcio fue designado y con recursos de los empresarios. Claro, ¿y cómo funciona? ¿Tienen reuniones, digamos, porque la verdad que es muy grande, imagino que hay un montón de cosas para gestionar, temas de infraestructura, temas de la comunidad, etcétera, ¿cómo están organizados en el funcionamiento? Bueno, el consorcio tiene un consejo de administración que está compuesto por empresarios, empresarios de distintos sectores, han designado un coordinador, y tenemos un gerente, además de estar yo como intendente operativo, que se reúne prácticamente todos los meses, ahí se discuten las tareas a realizar, se ven las gestiones, en fin, se hace todo, se hace también un informe, digamos, de cuál es la situación financiera, en fin, hay donde mensualmente se pone cuál es la situación actual en cuanto a las tareas a realizar, las necesidades y los recursos disponibles. Yo, que estuve conociendo el parque, la verdad no lo conocí todo, porque es gigante, y estuve visitando algunas empresas, bueno, ahí con algunos que dialogué, algunos decían, bueno, la verdad que es mucho lo que se está haciendo, otros, bueno, falta todavía, infraestructura, servicios, las calles, ¿en qué están trabajando, en qué mejoras están trabajando del parque? ¿Cuál es la prioridad, por lo menos, para el año que viene? Porque ya este finaliza. Claro, sí, sí, la verdad que estamos con muchísimas tareas, muchísimas gestiones, y en realidad, las distintas partes del parque son diferentes, ¿en qué sentido? Y eso tiene que ver con una cuestión cronológica, ¿no? La primera, las primeras zonas, que son el PIN este y oeste, están mucho mejor en cuanto a la constitución de servicios, pero diría que prácticamente cuentan con casi todos los servicios, agua, gas, placa, hay sectores que faltan, estamos trabajando, presentamos proyectos para poder empezar a faltar, para poder terminar con lo que es la red de cloacas, estamos trabajando para poder terminar con el alumbrado público del PIN oeste, en el área de servicios, que es un área que, como te comenté hace un ratito, muy recientemente se anexó al consorcio, estamos trabajando para regular, regularizar los servicios, y en el Z1, que es el área más nueva, por decirlo así, estamos trabajando en un proyecto de electrificación de media y de baja potencia, de baja tensión. Bien, bien, bueno, mucho por hacer, igual en conexiónparques.com.ar, cuando esta entrevista la subamos, vamos a publicar el mapa, que tan gentilmente me dieron sobre cómo es todo esto que estás contando geográficamente, así lo pueden ver también, los que quieran también pensar en radicarse en Neuquén, porque este crecimiento del parque significa que va a ir a espacio para que más empresas puedan radicarse en el parque, y cómo deberían hacerlo en ese caso, Fernando, ¿es a través de CAPIN, desde el consorcio, quien quiera averiguar cómo radicarse en Neuquén? Nosotros, digamos, quien tiene la potestad de adjudicar lotes es la subsecretaría de industria, pero tranquilamente se pueden contactar a CAPIN y nosotros podemos ser de nexo para que se puedan contactar con la gente de la subsecretaría y ver la disponibilidad y poder elaborar un proyecto que les permita radicarse en el parque. Claro, porque la tierra es... ¿Cómo se otorga la tierra? ¿Es venta? Las tierras son provinciales, son terrenos fiscales, los terrenos son provinciales, la subsecretaría de industria analiza, digamos, los requerimientos, analiza, digamos, quiénes son los que están solicitando, analizan el proyecto que llevan, que quieren llevar adelante y les otorga la tierra en caso de estar disponible a un costo, digamos, referencial, ya que, bueno, después lo que son la instalación de servicios tienen que correr por cuenta de quién adquiere el lote, ¿no? Claro, claro. Bien, bien. Bueno, ha habido en Neuquén un cambio de gestión, también acaban de asumir nuevas autoridades, esto por un lado y por otro lado a nivel nacional las cuestiones de, bueno, de infraestructura, al menos financiadas en la nación, van a quedar, digamos, congeladas por ahora. ¿esto cambia algo la dinámica o los planes que tenían dentro de Capim? Mirá, estamos, yo creo que estamos como todo el mundo en el sentido de que estamos a la espera de cuáles van a ser las definiciones finales, ¿no? Nosotros desde Capim y a través de la subsecretaría de Industria habíamos solicitado un montón de aportes para poder llevar adelante proyectos ejecutivos y obras, obras grandes, ¿no? Entre ellas un plan de defensa plurio-luminal que, bueno, que la idea era gestionarlo a través de un ANR que la verdad es que no sabemos si va a salir o no va a salir. Y en ese sentido un montón de pedidos también que teníamos. Bien. Creo que estamos todos acomodándonos. Como bien vos decías, hay nuevas autoridades, entonces también vamos a tener que juntarnos con ellos como para conocernos, para poder trabajar en conjunto, ¿no? Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto, seguimos en contacto con cualquier novedad que surja dentro de lo que es el égido del Parque Industrial de Neuquén, el más grande de la Patagonia y uno entre los tres, cuatro más grandes de la Argentina por las cifras que me dijiste. Así que muchísimas gracias, un gusto. Gracias a vos y felices fiestas para vos y para toda la audiencia. Igualmente para toda la comunidad del Parque Industrial Neuquén. Dialogábamos con Fernando Paredes Intendente del Consorcio de Empresarios del Parque Industrial de Neuquén, Capín, que tiene más de 300 empresas y 900 hectáreas. Gracias.